Hola que tal amigos muy buenas noches, gracias Centro América por estar con nosotros a debate este espacio transmitido en directo para debatir algunos temas de interés. Y bueno, esta noche quiero adelantarme un poco lo que va a ser en los Estados Unidos el Estado de la Unión, la presentación de la memoria y cuenta del presidente de los Estados Unidos. En esta oportunidad le toca, por supuesto, al actual mandatario Donald Trump, rendir cuentas de lo que ha sido este último año. Tengo un panel que sé que va a ser un programa también bien debatido, bien sustancioso. Tengo a Susana Tadea, activista Pro de Derechos Humanos, también representante de la comunidad LGBT. Está con nosotros un abogado, analista político, Nicolás Gutiérrez, a quien le agradezco su presencia. Y también tengo a un colega, compañero en Radio y Televisión Martí, además a un colega al que aprecio muchísimo, Paul Fer. Vamos a comenzar. ¿Qué creen ustedes, señores, en el panel? ¿Ha sido un éxito? ¿Ha sido un fracaso? ¿Hay que celebrar o no lo que ha sido este último año, estos últimos 12 meses del presidente? Comienzo contigo, Nicolás. Te prometí comenzar contigo porque creo que los extremos hoy van a estar muy confrontados. Pero, ¿qué dirías tú? Mira, yo diría que siempre uno puede señalar algunas cosas que se pueden mejorar, algunas cosas que se pudieran haber evitado, etc. Pero, en general, el presidente Trump tiene un mensaje muy positivo que puede transmitir mañana al pueblo norteamericano. No obstante, varias inquisiciones, primero por el director Comey, después por la investigación Mueller, ahora más reciente por el intento de juicio político de los demócratas en la Cámara. No obstante, irregularidades en las cortes de inteligencia que le siguieron y espiaron sobre miembros allegados de su círculo, etc., etc. No obstante, tener agencias gubernamentales como la FBI, como la CIA, en contra de este presidente, lo que se llama el Deep State, o sea, el Estado estancado en el poder. El presidente ha podido llevarle al pueblo americano tratados de libre comercio con México y Canadá, con China. Son puntos positivos para ti. Reducción de impuestos, reducción de regulaciones, decenas y decenas de jueces conservadores nombrados a las cortes federales de apelación y de distrito y hasta la Corte Suprema. Todas estas cosas son logros, como se quiera. ¿Qué dice Susana Tadell? ¿Son logros? No, lamentablemente no estoy de acuerdo con el amigo. No son logros porque, primero que todo, los acuerdos de negocio, de comercio con China y los demás países, lo que va a reflejar es un costo mayor para nosotros en los productos al consumidor normal. Segundo, ha atacado muchísimo los derechos de igualdad de la comunidad gay y transgénero, lo cual nos preocupa a profundidad porque nos está quitando hasta derechos de salud. Me decía esta mañana, Susana, me decía esta mañana que había en esto, que yo sé que tú eres activista en particular, representa a la comunidad LGBT, que han retrocedido a la historia. ¿Por qué me hacía ese comentario? Hemos retrocedido mucho, bueno, primero, por ejemplo, con las personas transgénero que sirven en los militares, que de ahora en adelante no lo van a poder hacer o lo pueden hacer sin estar abiertamente siendo las personas que son. Entonces, eso no solo acarrea problemas psicológicos para la persona, pero acarrea problemas de si le van a cubrir las hormonas, el seguro de salud de los militares, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, al final del día, tenemos un año donde ha aumentado la deuda de este país, lo más que ha existido en la historia. Y si tú me dices que tú tienes mil dólares en la cuenta, pero debes diez mil, estás en nueve mil en rojo y estás mal, no importa que lo veas. A Paul Ferrer, ¿a todo esto? Mira, yo soy un poco más doméstico. Creo que hay una cantidad de cifras que son bien interesantes y que son las que le interesan a los casi trescientos cincuenta millones de habitantes que debemos usar en este país. Yo creo que ese tres punto cuatro a tres punto siete por ciento que ha mantenido la cesantía, que significa básicamente prácticamente un pleno empleo, habla muy bien de la gestión del presidente, que pudiese haber sido identificada en un principio como herencia del gobierno anterior, pero eso podría ser el primero y tal vez la mitad del segundo año. Ya la gestión del presidente es per se de él propia y creo que eso, esa cifra es no discutible. Esa es la parte doméstica. A todas estas, no creo que los tratados internacionales signifiquen una, un algo negativo para la gente. Yo creo que los tratados internacionales van a significar, sobre todo el tratado con China. ¿Pero estarías de acuerdo con Susana en el tema de los derechos de la comunidad de la LGT? Sí, hay cosas, sin lugar a dudas, creo que hay muchísimas cosas por hacer. Se pretende que el presidente en tres años con un bloqueo tremendo que tiene de parte inclusive del Congreso de la Cámara de Representantes, básicamente ha sido siempre una zancadilla para el presidente Trump. Creo que quedan cosas por hacer, creo que el país todavía debe agruparse más para resolver esos temas que sin lugar a dudas los hay, pero además no se puede pretender que en solo tres años estamos recién caminando para cumplir el cuarto. ¿Casi cuatro? Sí, estamos caminando para cumplir el cuarto. Ya casi termine el año. Sí, pero todavía faltan cuatro años más y después si Dios quiere ocho años más que podrían, que podríamos necesitar para poder resolver esos temas. Yo creo que el presidente ha ido de lo más grande a lo más pequeño. Yo creo que... Pero no me respondiste, Paul, en el tema que le preocupa a Susana, hay una comunidad LGBT que se siente dolida, que se siente retrocedida. Y te pregunto a ti, Nicolás, a ambos. Realmente ha habido retroceso en esta parte, porque la parte económica es importante, pero los derechos humanos, los derechos, la igualdad, la... Hay muchos, hay muchos de esa comunidad LGBT que alaban a este presidente. No, para nada. Si lo ven los embajadores que eran nombrados, hay muchos, hay más embajadores y posiciones altas nombrados de la comunidad LGBT que hemos visto en muchos años. Vamos a ver, cambiando de temas, los no nacidos, la defensa, el derecho a la vida. Este presidente ha sido más pro-vida que otros presidentes en el pasado. Vamos a ver Jerusalén y el Estado de Israel. Este presidente ha correctamente alineado los intereses de este país con el Estado de Israel. Vamos a ver lo que ha hecho con Cuba y Venezuela. Ha ejecutado la ley Helms-Burton, el título 3. Ningún presidente desde Clinton la había ejecutado. ¿Con cuántos cubanos, disculpe, ha hablado usted? Porque con los que yo he hablado, en Cuba, que he estado en La Habana, todos están muy tristes desde que cerró la embajada americana, no pueden viajar, sigue la separación de las familias. Como si fuera un lugar normal. Eso no es un lugar normal. Bueno, lo mismo podríamos decir entonces de Venezuela. ¿Por qué yo puedo viajar a Venezuela y no a Cuba? Y el presidente Trump ha reconocido y ha creado una coalición internacional para reconocer un presidente democrático venezolano. ¿Y por qué podemos viajar entonces a Rusia? El argumento no es válido en ninguna opción. Es claro que sí. Ha eliminado jefes terroristas en el Medio Oriente. A Soleimani, que fue un golpe. A Soleimani, el iraní. Al igual que otras administraciones, y eso lo aplaudimos todos y estamos de acuerdo. Bueno, ok. Hasta donde yo tengo entendido, los estadounidenses pueden viajar hasta donde quieran. Yo no sé si hay limitaciones de viajar. Hay vuelos, hay restricciones que se han hecho a Cuba, pero los vuelos siguen llegando a La Habana y es una razón fundamental el hecho de que Cuba necesita libertad. Yo creo que eso nadie lo puede discutir. El haber entregado prácticamente el triunfo a la revolución cubana que hizo el expresidente Obama, habiendo ido a ver inclusive un partido de fútbol, de béisbol, quiero decir, en La Habana. Creo que si estamos hablando de la defensa de las minorías, en un caso especial, también tenemos que hablar del otro caso. Fue una tremenda afrenta en contra de la comunidad cubana. ¿Y los viajes de Trump a Rusia entonces y a Norcorea son qué? Está bien. ¿Y cuál ha sido el problema de que él vaya a Norcorea? Si en Norcorea, básicamente con Norcorea, ha bajado el nivel de la agresividad que ha habido. Todo lo contrario. Están haciendo pruebas de misiles nucleares. Así que no ha bajado nada. Ese es el punto, amigo, en Centroamérica. Esto es lo que es la diatriba entre los demócratas y los republicanos, entre las posiciones encontradas. Pero bueno, para eso hicimos este programa. Precisamente para entender un poco lo que piensa uno, un republicano moderado, así considero yo, Nicolás Gutiérrez, a uno un poquito más extremo que Paul Fair, y a una persona que no está de acuerdo, por supuesto, con nada de las políticas del actual presidente de los Estados Unidos. Pero fíjense, lo del viaje a Norcorea, lo del acercamiento, lo del Medio Oriente, son muchos de los temas que pareciera llevar a este país y siempre lo mantiene en el primer lugar, en la lupa informativa. Pero se celebra, yo escuchaba a Nicolás al principio y haciendo todo este balance, pareciera que ha sido un gran año para el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le ves, qué le criticarías tú realmente, apartando el tema de los derechos humanos, Susana, al mandatario actual? Mira, mis dos grandes preocupaciones, y yo creo que al final del día, la mayoría de la gente, esto puede entenderlo muy fácil, es número uno, la deuda sigue aumentando a un nivel que nos va a arruinar a todos, no importa en qué trabajo esté oro. Eso es cierto, Nicolás, Paul, es decir, nos va a arruinar, tenemos mil dólares, pero debemos diez mil, como decía Susana al principio. A mí me encanta ver, ella tiene un punto legítimo ahí, pero a mí me encanta ver que los demócratas ahora están preocupados por la deuda. Los demócratas han sido históricamente el partido aquí que ha gastado más que cualquier otro partido, y nunca le han preocupado los presupuestos balanceados, al contrario. Perdón, pero durante la administración de Clinton se bajó la deuda. Bueno, pero fue el fin de la Guerra Fría, y fue el dividendo de la paz, pero es un problema, yo creo que todos los pueblos están de acuerdo con un problema muy grave dentro de la economía, y por supuesto a mí me preocupa sobre todas las cosas, tener la religión mezclada con la política que está prohibida hasta por la Constitución. Perdón que interrumpa, pero en las administraciones demócratas fue donde la productividad de los Estados Unidos se llevó a otros países, de hecho a Asia, a China, eso ocurrió en el gobierno del presidente Clinton. Y el mercado creció más que nunca el Dow Jones, al igual que con Obama, porque Obama subió el Dow Jones de promedio 6 mil puntos que se lo entregó Bush a 19 mil, perdón. ¿A beneficio de quién? Entonces son 13 mil puntos que le dio, que ahora Trump dice que lo ha hecho mejor que nadie, y en realidad ha aumentado el Dow Jones. Hay que preguntar a beneficio de quién, porque no ha sido a beneficio de la sociedad civil, no ha sido a beneficio de la gente. Y entonces el truco de los banqueros, a beneficio de esa gente que es la que está arriba con el poder del dinero. Aquí hubo un trato que se hizo alguna vez cuando ocurrió el gran quiebre de los bienes raíces, donde se le entregaba a los bancos el dinero para que ayudaran a las personas a no perder sus casas, eso lo hizo el gobierno del presidente Obama, y el dinero no llegó a la gente, se quedó en los bancos, no se le volvió a represtar a las personas, y los bancos se quedaron con el dinero y con las propiedades. Y tuvimos un colapso horrible y se rescató parte de lo que se pudo ahí. Ahora, si usted me dice que el trickle down economics beneficia más al pueblo, yo creo que entonces está hablando lo opuesto que han dicho todos los grandes economistas del mundo, que no podemos seguir aplicando los trickle down economics. Yo creo que el beneficio al pueblo hay que verlo no en cifras macro, sino solo cuando se suma. El beneficio económico al pueblo es evidente, la gente en este momento puede pagar sus cuentas, la gente en este momento tiene más acceso a trabajo. La calle, usted anda por la calle, no sé si lo hace, pero si usted va a la calle y usted ve los centros comerciales llenos de carteles que dicen no hiring, se busca empleado. Hay posibilidades de trabajar en este momento. Vamos a hablar solamente de la industria energética. Hace muy pocos años, en la baja administración de Obama se hablaba que hay en los Estados Unidos, que tenemos un problema energético, que dependemos sobre las dictaduras inestables para comprar petróleo, que es un problema enorme, enorme. En horas, días, semanas, meses, o sea, menos de años, se reversó completamente esa energía. No, en realidad no se reversó, lo que pasa es que Estados Unidos empezó a usar su reserva. Los Estados Unidos exportan energía al mundo, no depende de regímenes inestables. Pero ese punto también es cierto, empezó a usar su propia energía. La política de Estados Unidos siempre fue no usar su reserva hasta que no tuviera más de vez. Hay que desencadenar la energía empresarial del pueblo americano, que es lo que se ha hecho. Alguna gente puede criticar, bueno, si el fracking, si esto, si lo otro. Ha habido un cambio de 180 grados en muy poco tiempo, y eso es lo que ocurre cuando se desencadena la energía empresarial de cualquier pueblo, sea americano, o sea chino, alemán, coreano, o iraní. Eso es lo que la administración ha permitido. Hay un fenómeno que se vio en las calles, yo no sé si ustedes lo notaron, en el transcurso de los ocho años del gobierno anterior. Aquí había una gran empresa, que todavía de hecho la hay, una empresa que vende aproximadamente en los Estados Unidos cerca del 10% del producto de lo que se produce en China, una mega empresa gigantesca, que tenía unas grandes tiendas, y que en el gobierno anterior se multiplicó y se llenó de esas grandes tiendas en los pequeños shopping centers, donde el señor pequeño dueño de una tienda pequeña, una pyme, como se le llama en Latinoamérica, tenía de repente una venta de camisas que valían 15 dólares, y llegó esta mega empresa a vender las camisas a 7 dólares, y ese señor terminó trabajando para esa gran empresa. Pero lo mismo hizo Walmart con los automercados y las farmacias locales. Y en este momento, este gobierno defiende la posibilidad de la empresa pequeña y la empresa mediana. No la defiende para nada. Absolutamente la defiende cuando protege a través de aranceles la importación de productos que son, en definitiva, desleales para la capacidad productiva de los Estados Unidos en este momento que gerencia del Partido Democrático. Cuando tú tienes un gobierno que se basa su política económica en el trickle down economics, que además lo han hecho los dos gobiernos de Bush, y por supuesto empezó con los famosos Reaganomics en este país, no es apoyar a la pequeña y mediana empresa. Trickle down economics se basa en darle más tax breaks y apoyar a los de más arriba para que supuestamente baje, trickle down, el dinero a los más pequeños. Pero como todos sabemos, y como se lo describió Adam Smith en su teoría de la mano invisible, pues simplemente la gente es avara y no bajaba nada. Y no bajaba nada. Y esa es la política de teoría. Mientras están, y le doy la palabra, después de estos comentarios a Nicolás Gutiérrez, mientras ustedes están debatiendo, yo me he quedado callado porque me fascina escuchar la explicación de los expertos. Este no es un tema que quizás uno domina mucho, pero me encanta escucharlos discutir y de esta manera tan ecuánime, tan ponderada. Fíjense, y le tiran a Trump o no le tiran, pero hay varios comentarios que me llaman mucho la atención. Vamos a hablar de este tema. Norma Rino, señora, sea objetiva. Si va a criticar, meta a Obama en esto también. Pero antes había escrito Trump 2020, Dunia Kumar. Esto es nuestra transmisión en el Facebook de CB24. Abajo el comunismo, demócrata. Y ese tema lo vamos a tocar. ¿Por qué te ríes, Susana? Porque estoy aburrida que me llamen comunista, cuando lo que de verdad el partido demócrata puede haber comunista, como también lo hay en donde los republicanos. Pero lo que pasa es que ser liberal y en pro de servicios sociales para ayudar a la gente que menos tiene, no tiene nada que ver con el comunismo. Y estoy de acuerdo contigo, además eres una de mis más grandes amigas, tú lo sabes, te quiero y te aprecio muchísimo. Igual. Dice que de comunista no tienes pero ni una pizca. Pero bueno, es válido y me encanta tu ríes y la explicación. Marco Polesel, Trump es una figura que se ha afianzado, será reelecto, pero es un personaje no político, por lo tanto no predecible. Saludos, Marco. Te pregunto, vamos a retomar el tema con Nicolás Gutiérrez, abogado republicano. Este tema del comunismo, ¿cómo se está manejando? ¿Cómo lo ha manejado? Nombrabas a Venezuela y Cuba al principio, pero vemos que esos dos países siguen 61 años, 20 años con esta dictadura. ¿Se ha hecho algo? ¿Hay algo que pueda ser nombrado mañana en el Estado de la Unión por el presidente que sea un logro positivo? Bueno, mira, un paso que se puede tomar, y ojalá que se tome pronto, es restaurar a Cuba a su lugar merecido en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. Esto es muy importante. Obama eliminó esta clasificación indebidamente, sin evidencia, solo por razones políticas, y esto de verdad presionaría, no solamente moralmente, pero económicamente, financieramente, muchísima lectura castrista en Cuba que directamente beneficia al pueblo de Venezuela, que está sujeto a una infraestructura castrista. Estamos hablando de un futurible, ¿eso no ha pasado hasta ahora? No ha pasado hasta ahora, quisiéramos que pase. Sería un gran inicio que pudiera ser mañana. ¿Cómo es eso, Susana? Para mí, la historia nos enseña que mientras más aislado está, más poder puede tener ese dictador. Mi familia es de Polonia. Pero si le das expansión, hacen lo que le da la gana, pero con expansión. Yo te digo una cosa, mi familia es de Polonia, y yo viajé muchas veces a la famosa, detrás de la cortina de hierro, y estuve en Alemania Oriental. Y la pura verdad es que cuando se tumba el muro, es que realmente esa gente... Pero no fue una circunstancia histórica de ese momento, no... Yo creo que el muro lo tenemos en Cuba de cierta manera, digamos, por supuesto, metafóricamente, y lo que tenemos es que tumbar el muro. ¿Por qué te quedaste tan callado? No, estoy escuchando, simplemente estoy escuchando. Lo que liberó a Polonia fue la valentía de Lech Walesa y del grupo, del sindicato de Gdansk, respaldado por Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II y Margaret Thatcher. No fue otra cosa. Pero fue abriendo fronteras. Y la apertura fue una línea dura contra el comunismo y la valentía de la oposición democrática interna. ¿Qué es lo que nos hace falta en Cuba y en Venezuela? Bueno, pero ¿qué causó eso? Eso lo causó. Eso lo causó Reagan y el Papa Juan Pablo II. Pero mientras más información y más abierta esté un pueblo, más puede luchar. Claro, se está abierto a la democracia. Estos pueblos no pueden estar abiertos. Tienen que estar... Una cosa es apertura y otra cosa es justicia. Exactamente. Yo creo que Estados Unidos tiene que tener muchísimo cuidado con Latinoamérica, como lo está teniendo con los países de Medio Oriente, toda vez que en Latinoamérica tenemos una mezcla extraña. Vengo llegando de Chile hace unos 4 o 5 días. Estuve bien metido en la situación, en este estallido social que he vivido en Chile. Esos dos países que hay en este momento, uno que legítimamente reclama derechos, que está bien y quiere estar mejor, y otro que en definitiva se está aprovechando con una penetración de cerca de 6.500 a 6.900 personas que venían de Cuba, de Venezuela, de Bolivia a desestabilizar Chile. Creo que Estados Unidos tiene que ser muy cauteloso, el presidente tiene que ser muy cauteloso en lo que vaya a decir mañana sobre Latinoamérica, porque el juego es muy extraño. En primer lugar, la asimetría con la que juega esta izquierda extrema, este neomarxismo que hay en Latinoamérica, representado por los partidos comunistas, en el caso de Chile, Frente Amplio, que es una copia de Podemos de España, pero donde también está penetrado, donde estamos penetrados también por FARC, LN, Hezbollah, Hezbollah, que está en el sur, en fin, todo este tipo de agrupaciones que están actuando con la permisividad de un régimen que es el venezolano, que hasta ahora pone la plata, y en términos de narco son cerca de 39.000 millones anuales los que manejan. Hablando de eso, Fabio López nos escribe, perdona que te interrumpa, Paul, lo único que deploro de Trump es cómo tratan a los venezolanos cuando entramos a los Estados Unidos, y Norma le responde más adelante, señor López, no solo a los venezolanos hay un control migratorio estricto y con razón, pues llega mucha gente problemática a este país, de eso se trata, además de lo que tú estás relatando, de estos grupos que están pululando en toda la región, y que desde Hezbollah, con el apoyo de Irán, en esta nueva geopolítica, pues están... Con dinero muy ensangrentado y con dinero muy sucio. La revista Forbes, hoy leí un artículo impresionante de que incluso Irán era el que patrocinaba a este grupo religioso, el Partido de Dios, como lo llaman, a Hezbollah, y resulta que ahora Hezbollah, y apoyado por Nicolás Maduro, por los negocios, los que están retroalimentando toda esta maldad. Es un tema que hay que tenerle cuidado. Por eso te decía que yo considero que el presidente tiene que ser muy cuidadoso con esto, porque la situación es muy volátil, la estamos viviendo en Chile, la vimos en Chile y la hemos visto en Venezuela y la vimos en Colombia, y es la misma gente que está dando vueltas siempre. Ese financiamiento viene y es muy fuerte, es muy sólido, por eso no se ha terminado de caer Cuba, no se ha terminado de caer Venezuela, y no se han terminado de caer esas situaciones, hay mucho dinero ahí. Eso es un punto importantísimo. Bueno, Venezuela el problema que tiene ahora es que el 90% de los pozos petroleros están inutilizados. No, Susana, pero te voy a decir algo. No, lo que digo es que va a ser peor en el sentido de que ahora nos vamos a basar más en el ingreso del narcotráfico. Exactamente, y de otra cosa porque el petróleo ya no está fluyendo. Claro, y lo que está fluyendo, o sea, lo está llevado a Cuba, pero está viviendo del narcotráfico, está viviendo de los minerales que están estallando. A Cuba no le está llegando mucho, tengo entendido. No, no crea, porque le llegan narcotráficos de todas las mismas redes. Bueno, revenden por debajo y no les... Ahora, esa dolarización que hay en las calles en Venezuela, de la que la gente se siente tan contenta en estos momentos, porque parece que hay un segundo airecito, digamos. Excelente punto. No es más que el lavado de dinero del Estado en las calles. El gobierno está utilizando a la propia gente para lavar el dinero que necesita lavar, que viene del narco. Son 39 mil millones de dólares anuales. Existía lo mismo en Polonia, en estas tiendas que se podía comprar solo con dólares de caviar para arriba. Sí, pero Susana, estamos en una nueva realidad. Ese dinero sucio del terrorismo, de esta industria mafiosa que está combinada con terrorismo, con grupos irregulares, con narcotráfico, están sustentando... Respaldado por Cuba, que supuestamente fue el que me dio las negociaciones con la ELN y con la FARC. O sea, todos son las mismas... Estamos de acuerdo que el rol de Estados Unidos es importantísimo, pero importantísimo desde el punto de vista, por ejemplo, como cuando ayudó a Colombia hace muchos años atrás, con entrenamiento, con cosas especiales. Con el plan Colombia, por supuesto. Sí, necesitamos volver a unir definitivamente todos, tanto los latinos como los americanos, y tratar de resolver lo que se nos va a volver un hueco negro en Latinoamérica. También tenemos que destacar y quitarnos el sombrero colectivamente a los pueblos. El pueblo colombiano que rechazó el acuerdo con la guerrilla. El pueblo boliviano que ha votado a la dictadura de Evo Morales. Y no obstante el respaldo que México y el Partido Socialista en España le puede dar a estos fugitivos de la justicia, la presidenta Añez ha tomado una posición ahí vertical. Hemos recuperado la claridad moral. Eso es crítico. Y se dice fácil. Y mucha gente dice, ah, eso no es tan importante. Eso es muy importante. Con Obama habíamos perdido esa claridad moral. Bueno, creo que tropea una persona que... Pero yo estoy hablando con el amigo acá, definitivamente. Simón Bolívar lo decía, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Si yo no tengo moral y no tengo educación, no voy a ningún lado. Pero lo tenemos que tener claro y lo tenemos que aplicar en conjunto. No podemos tener un líder de un país como Estados Unidos que sea el bullying número uno diciendo cosas por Twitter que a cualquiera de nuestros hijos no hubieran votado el colegio por eso. Mientras que el bullying sea contra las dictaduras. Mientras el bullying sea contra los Castro, contra Maduro, contra los Ortega, contra Morales, contra los iraníes, contra Assad y Siria. Eso es lo que hace falta. Trump es el presidente de los Estados Unidos. Tiene que buscar tener los aparatos del Estado a su favor. No puede dejar que los mismos aparatos del Estado sean los primeros que conspiran contra él. Bueno, y confrontarlos con mentiras e insultos no resuelve mucho. Eso es muy relativo. Lo de las mentiras y las verdades es absolutamente relativo. Las mentiras en promedio son 12 al día y está llevado un conteo exacto por varias instituciones que no son partidistas. Así que eso no lo podemos discutir. Bueno, pero eso entonces tendrían que acusarlo. Tendrían que llevarlo a un juicio si hay algo grave. Yo creo que el impeachment obviamente no va a lograr lo que hubiéramos querido, pero sí después de que él abandone la presidencia, él va a tener que responder. Ahora, ese impeachment, ojo, porque ese impeachment fue preparado en la pre-campaña cuando él iba a ser candidato. Porque al Partido Demócrata le pareció incómodo que un mecena del Partido Demócrata... ¿Y cómo le corta usted? Porque yo estuve en muchas pre-campañas y nunca voy a decir. Déjeme terminar la idea. Pero dígame cómo le corta. Sí, lo dijeron públicamente. El Partido Demócrata le pareció incómodo que un importante mecenas que tenía dentro de sus campañas ahora quisiese lanzarse, y peor todavía, por el lado republicano. Esa parece que fue la gran afrenta por la que desde la campaña le juraron que le iban a hacer un impeachment y que lo iban a sacar de la forma que fuera. Para mí el impeachment se lo merece y no lo acaban de hablar de eso como una actitud de rechazar al presidente de una vez. Pero vamos, ¿por qué los élites tienen que meterse en eso? Dejen que el pueblo elija o no elija a los presidentes. Vamos a nos dictar. El pueblo eligió a Hillary Clinton. No, no, perdón, perdón. Hay un sistema electoral. Hay un colegio electoral con los fundadores de la Rehabilitación. Y con eso podemos votar. Uno o el otro. Cuando te conviene, no te sirve. Y cuando no te conviene, no te sirve. La votación en nuestro país, en Estados Unidos. No es una democracia. De lo que ha sido el pueblo fue... El sistema ha sido el mismo sistema. Todos han durado por ese sistema. Y cuando te sirve, no es bueno, no puede ser. Yo respeto el sistema y entiendo muy bien cómo funcionó el colegio electoral y por qué se implantó. Pero la pura verdad es que el pueblo en general hubiera preferido... No, me queda, no se le pregunto a mi director. Lo vas a ver en las elecciones del 2020. Vas a ver que el pueblo decidió bien. Vamos a ver. Me quedan dos minutos y quiero aprovecharlo para que me digan. Entonces, mañana hay algo que celebrar esta presentación del Estado de la Unión. Recogiendo un poco, ha sido un interesante panel. No ha sido debatido, Candela, como a mí me gustan estos debates. Pero ha sido muy inteligente. Yo no me peleo a esta hora de la noche porque después no puedo dormir. Hay mucho que celebrar mañana y... Ojalá, ojalá que vengan cosas buenas. ¿Qué esperaría tú, Sara? ¿Qué esperaría tú de ese...? Mira, yo la verdad es que estoy tan preocupada por lo que te dije primero de la deuda y ahora esta mezcla de religión con política que sinceramente en este momento... ¿Por qué habla, ha repetido eso tres veces en esta media hora? ¿Por qué lo insiste? Bueno, porque las interferencias que están haciendo tanto Trump como Mike Pence y hasta su esposa es basado en creencias religiosas y nos están quitando... Por ejemplo, autorizaron a las agencias de adopción cristiana que no dejen adoptar a parejas gays niños. A mí eso me parece totalmente en contra de los derechos, no solo de la comunidad gay transgénero, sino de los niños. Esto se podrá atabar, Nicolás y Paul, para los próximos días. Este tema de la igualdad, una realidad que está al frente de nuestra vista. Guste o no nos guste, este país fue fundado sobre principios cristianos. Yo no digo que todos los principios cristianos son iguales, ni que todos están correctos y algunos pueden estar equivocados, pero no es incorrecto reconocer la fundación judeo-cristiana de este país. Ahora, el tema de la LGBT es un tema que hay que enfrentar, estudiar, debatir, discutir y llegar a algún compromiso. Yo que soy católico cristiano apostólico, creo que debemos modernizarnos un poquito y entender, y entiendo tu punto de vista. Pero la Constitución exige que no mezcle la religión. No, perdón, perdón. Exige que no se establezca una religión. Exacto. Y exige que se permita el libre ejercicio de la religión. Y que no se use como método discriminatorio. O sea, discriminación religiosa es discriminación. Bueno, ok, está bien. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de proteger los no nacidos, del derecho de la vida, que es algo que a los liberales no les guste hablar. Si vamos a hablar de minoría, de indefenso, vamos a hablar de los no nacidos. en que la mujer debe decidir lo que quiere hacer con su cuerpo y debe tener un sistema de salud. Y hay otro cuerpo, hay otra persona involucrada. No, existe otra persona. El bebé no es un tejido. O la maldita que te quedes callado. Que termine el espacio. Un bebé no es un órgano. Yo, yo, bueno, sí, un bebé definitivamente no es un órgano. Es un algo. ¿Un servivo? Es otro ser que está creciendo dentro de una persona que lo tiene como huésped por un tiempecito. Está prestado. No es propiedad. Los billetes de los Estados Unidos dicen algo bien interesante. In God we trust. Nosotros creemos en Dios. Confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Creemos en Dios. Y es parte esencial de nuestra vida. Pero cuando yo, alá, alá, No podemos dar prioridad a nadie basado en religión. No podemos. La agenda del Estado, la agenda del gobierno de un país no puede estar manejada por las minorías. Sin embargo, considero por ninguna minoría. Por ninguna. Ahora, una suma de minorías probablemente sea la que hace la gran mayoría de la nación. Por lo tanto, sí creo que probablemente el presidente podría dar algún mensaje que lo acerque un poquito más a las minorías y a la atención que están necesitando y que están reclamando. los países por lo general se miden por lo macro, por lo que va grande. Sin embargo, repito, creo que el presidente podría dar un mensaje de atención a las minorías que piden cosas. Sobre Dios, yo creo en Dios. Para mí no es discutible. Bueno, yo les agradezco de verdad. Mi director me dijo hace rato dos minutos, pero no me ha mandado a despedir. Ya, ya, ya nos vamos. Susana, ¿qué te gustaría escuchar en 30 segundos, en 10 segunditos, mañana? Lo que no he escuchado en las otras sesiones de este tipo por el presidente Trump, que dirija por lo menos dos palabras a la comunidad gay transgénero y que dirija dos palabras en base a lo que va a hacer con ese terrible recorte de ayuda a las personas hechas de bíblica. Ojalá las hable y las mencione. Y rápidamente, Nicolás, igualmente, y Paul, tienen la misma oportunidad. Que mencione el compromiso indudable de este gran país con la libertad del pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela. Eso es lo que tienes que decir mañana. Sí, que mire un poquito más y que haga alguna muestra, aunque sea textual, sobre sus socios estratégicos de América Latina. Ha sido un gran programa, de verdad. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Todos los días se aprende algo. Ha sido un estupendo panel. Les agradezco a los tres, a Susana, a Paul y a Nicolás por prestarse para este panel. De verdad, espero verlos pronto. A ustedes, amigos de Centroamérica y de Suramérica y del mundo desde donde nos vean, gracias por estar con nosotros. Y a este equipo que está detrás de cámara, por supuesto, muchísimas gracias en particular. Me despido hasta mañana a la misma hora. Gracias por acompañarnos. No puede, no puede porque el avión no hace saludo por suspino. No puede. ¡No puede. pero... ¡sí, de que los caballos... Gracias. Gracias.